Hola, hoy realizaremos la resolución de sistemas simultáneos de ecuaciones con dos cicógnitas de primer grado. El objetivo, al finalizar el estudiante, será capaz de solucionar problemas con un sistema de ecuaciones simultáneas con dos cicógnitas de primer grado. Si eres un estudiante de semestres más avanzados, te servirá de refuerzo como herramientas para el examen de ingreso a nivel superior. Recuerda que este conocimiento lo adquiriste en primer semestre. Los métodos más utilizados o utilizados para esto son igualación, sustitución, reducción, suma, resta, gráfico y determinantes. Al desarrollar estos métodos, también desarrollamos las habilidades de despejes, ley de signos, operaciones algebraicas, suma, resta, multiplicación, división, con números enteros, decimales y fracciones. Reglas aritméticas, reglas de signos de agrupación, jerarquía de operaciones. En el siguiente ejemplo, que es de tercer semestre de geometría analítica, vamos a utilizar el conocimiento del primer semestre en resolución de ecuaciones o sistema de ecuaciones para darle resolución a un problema de tercer grado o de tercer semestre. Se tiene una circunferencia de radio de 10 unidades. Encuentra las coordenadas del centro si sabemos que éste se localiza en la intercepción de las siguientes rectas y nos dan dos rectas, A y B. Con esta información, extraemos las ecuaciones 1 y 2, que es la ecuación A y la ecuación B. De esto, vamos a empezar a hacer el despeje. Despejamos la variable X o la variable Y, en este caso, la variable X. Empezamos con la ecuación 1. Hacemos el recíproco de menos 3Y y aplicamos más 3Y en ambos lados de la ecuación para evitar que ésta se altere. Esta es una regla aritmética. Posteriormente, hacemos las operaciones algebraicas y repetimos el proceso, pero ahora con el recíproco de la multiplicación, que en vez de ser multiplicación es división y lo hacemos en ambos lados de la ecuación nuevamente para evitar que ésta se altere. Con esto, casi terminamos encontrando el despeje para el valor de X. Y esto nos quedaría de la siguiente forma. X es igual a 24 más 3Y sobre 2. Esta es la tercera ecuación para trabajar el método de igualación. Hacemos lo mismo con la ecuación 2. Despejamos el valor de X y en este caso usamos el recíproco de más 4Y nuevamente en ambos casos o en ambos lados de la ecuación, evitando que se altere el modelo. Al hacer las operaciones algebraicas, volvemos a aplicar el recíproco de la multiplicación y encontramos la ecuación entre 6. Posteriormente, al hacer esta operación, nos damos cuenta que el valor de X, pues ya es solo y tenemos la cuarta ecuación que vamos a utilizar. Con estos dos modelos, 3 y 4, lo que vamos a hacer es la igualación, de ahí su nombre de método de igualación, proceso de igualación. En este caso, con estos dos modelos matemáticos, los vamos a igualar. Igualamos 24 más 3Y sobre 2 a 20 menos 3Y sobre 6. Ahora vamos a pasar el 6 que está dividiendo, que pase multiplicando del otro lado y el 2 que está dividiendo, que pase del otro lado multiplicando, como se muestra. Pero para esto, necesitamos poner signos de agrupación, porque lo que vamos a hacer es multiplicar lo que está dentro del paréntesis por el valor de 6 y lo que está dentro del paréntesis por el valor de 2. Es importante que no se te olvide esto, porque este es un error que cometemos generalmente. Una vez que hacemos las operaciones algebraicas, nos damos cuenta que el valor de 6 por 24 son 144, 6 por 3 son 18, 2 por 20 son 40 y 2 por 4 son 8, signo negativo porque es menos 4. Una vez que tenemos esto, organizamos los términos semejantes y los que son independientes de un lado del signo, como se muestra a continuación. De esta manera tenemos 18Y, más 18Y porque era negativo y pasa positivo. El 40 era positivo, se queda en su lugar y el 144 pasa con signo negativo. Hacemos las operaciones algebraicas y nos queda 26Y igual a 104. Aplicamos nuevamente el recíproco de la multiplicación, que es la división, y entonces tenemos que 26 entre 26 nos da 1 y esto es igual a menos 104 entre 26. Recuerda que el 26 se debe de aplicar en ambos lados de la ecuación. Una vez haciendo las operaciones, tenemos que Y es igual a 104 entre 26, con signo negativo. Por lo tanto, Y es igual a menos 4. Hasta ahorita llevamos la mitad del proceso. El siguiente proceso es precisamente sustituir ese valor de Y en la ecuación 3, en este caso, menos 4, de la siguiente forma. La ecuación 3 sustituimos el valor de menos 4. Hacemos las operaciones algebraicas, primero empezando por la multiplicación de 3 por 4, jerarquía de operaciones. Hacemos primero la suma o la resta algebraica que tenemos en la parte superior y hacemos, este proceso nos da 12 y posteriormente la división. De esta manera, el valor de X es igual con 6. Con esto damos por concluido casi el proceso. Lo único que debemos determinar es dar la indicación de que las dos ecuaciones que se cruzan tienen un punto de reunión en las coordenadas 6, 4, menos 4 y que este sería el centro de la circunferencia que nos están solicitando. Como puedes ver, el proceso no es difícil. Espero que la información te sea de utilidad. Gracias. Gracias.